hola amigos cuchilleros hoy tengo un reto veo tantos retos en los canales que digo bueno algún día tengo que hacer uno y el reto es el cuchillo más grande y potente y el cuchillo más pocket que tengamos no importa si son artesanos si son coleccionistas que quiera participar bienvenido sea para para que veamos los que nos gustan los que nos gustan los cuchillos y bueno ver el cuchillo en general de los artesanos los coleccionistas los suscriptores todos tenemos un cuchillo en la casa bueno hoy le voy a mostrar el tengo tres de los más grandes y tengo tres yo le voy a decir cuál es el más potente para mí pero este tiene 51 tiene bien y de pala en su parte más ancha y tiene siete y medio tiene con un largo de hoja de 35 y medio y contando la guarda y el pomo tiene 15 este es un cuchillo híbrido es entre bowie y kukri yo lo lo nombre como waukri y este es un kukri de los grandes no tiene 51 tiene 51 también pero en su parte más ancha tiene 5 y medio y tiene un cabo contando el pomo de 13 y esto sería como una espada corta tipo romana bueno que también tiene 52 51 y medio tiene y una pala casi 5 4,7 más aproximadamente esto ya lo descartaría aparte que el espesor de la hoja tiene 4 y de estos dos por tener menor pala el kukri más o menos el espesor es el mismo tiene este tiene 6 machetea muy lindo todo hice bastantes pruebas con este kukri pero por peso pesa 900 gramos este y este pesa 1 kilo 200 así que el más potente que tengo es este el wau pie la verdad que hice varias pruebas con él y da placer machetear lo que sea lo ven es imponente cómodo tiene bastante amplio para todo tipo de mano tiene este tope acá atrás que no se nos puede escapar tiene una buena guarda está bueno a pesar del peso que tiene es bastante cómodo estar estar con él así que mire el tamaño que tiene que me tengo que alejar para que se vea lo ven bueno este es el el más grande y potente que tengo y el más chiquito es este este tiene 13 lo ven tiene todo el tratamiento igual que un cuchillo grande a este le puse el sombrerito del logo del canal porque no me entraba el nombre tiene un revelado de anácido tiene cachas de dos dedos tiene muescas este es el más chiquito que tengo por ahora y fíjense la gracia entra en el cabo del otro bueno amigos este es el reto así que los que quieran participar bienvenido sea así quiero ver también el cuchillo de los de los demás de todos los que miran todos los canales bueno no los interrumpo más gracias por ver el video por suscribirse y por los likes hasta el próximo video gracias por ver el 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 video